Música Aquí en este centro, Isabel Clara Eugenia, tenemos 47 plazas para jóvenes hasta 14 años que requieren atención urgente. Este es un centro de primera acogida porque es verdad que comprobar cómo los servicios públicos pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en especial la calidad de vida de los que son más indefensos de los niños es de verdad un motivo de enorme satisfacción. Y aquí ustedes han podido comprobar que los niños encuentran un espacio de cuidado, de seguridad y de protección. Están perfectamente atendidos mientras los trabajadores del centro estudian su situación y estudian qué es lo que mejor les puede convenir para el próximo futuro. Solamente el año pasado este centro atendió a 635 menores y en más de la mitad de los casos los jóvenes volvieron con sus familias. Luego hay que decir que la Comunidad de Madrid también cuenta con otro centro, el centro de acogida de Hortaleza, que tiene características similares a este, pero que está destinado a niños mayores entre 15 y 18 años. Y los dos centros forman parte de la extensa red de atención a menores de que dispone la Comunidad de Madrid. Que recuerdo que tiene 1.639 plazas, está en nuestras manos el que tanto los padres como los niños cumplan con su deseo de formar una familia y no vamos a dejar de trabajar por hacerlo posible. Muchísimas gracias.